Reforzando tus defensas con buena música Que cosa otra vez Me hirieron dentro, tan dentro del alma otra vez Y esta vez Quizás ya nada salvará mi mundo Hoy vienes tú, lo intentas, lo logras porque cambiaste mi risa Hoy no haces tú, me cambias por cosas de amor triste como las mías Llorarán, me quitarán sin ti, ahora caminame a dar Como diciendo me toca vivir, camina solo noche sin vida No podrá mi mañana salir, mi sueño y mi despertar Cuando te interesa lo pasó de mí No detestás de mi felicidad Será que no es fácil ser feliz Será que mi mundo será así Será que no es fácil ser feliz Será que mi mundo será así Alfredo Peralta, Hilario Áñez y Ricardo Carrillo Los queridos compadres ¿Cómo vamos a ser? Si es verdad que nos queremos Yo no puedo olvidar Y en esos bonitos recuerdos Yo no puedo ver Que nuestro amor se esté muriendo No lo voy a aceptar Voy a luchar por lo que quiero Y lo que quiero eres tú Porque es que ahora vivo yo No, no te vayas mi amor Si te vas cero a mi luz Y lo que quiero eres tú Tú eres mi bien y mi mal Por ti yo cargo la cruz Que Dios tuvo que cargar Porque todo tuyo es mi tiempo Todo lo que tengo Todo eso es de ti O no sientes cuando te beso Que todo me entrego Que te hago sentir Tú sabes que te llevo dentro Que mucho te quiero Que mucho te quiero Todo es para ti Mi amor que es tan puro y sincero Cuando te lo entrego Que te hago sentir Que soy lo que quieres tú Que soy tu bien y tu mal Que por mi carga está tu Que Dios tuvo que cargar Y lo que quiero eres tú Tú eres mi bien y mi mal Por ti yo cargo la cruz Que Dios tuvo que cargar 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 Y yo soy tu mal Un amigo de verdad Al fin En una tarde gris Te vuelvo a ver después De tantos años Perdido en el recuerdo Y fue Una casualidad Volvernos a encontrar Por esas calles Testigos de aquel tiempo La lluvia de la tarde Perdida en el silencio Nos encontró a los dos Llorando Y quise al ver tus ojos Leer lo que en tu alma Dejaron al pasar Los años No pude hacer más nada Tu vida no es la misma Porque tuvo que haber Olvido Porque tantas distancias En donde no hay distancias Si hoy te puedo tener Conmigo Yo podré agradecerle a la vida Porque un día No quiera encontrarte Porque cuando intenté darte un beso Me dijiste que no te alejaste Porque cuando intenté darte un beso Me dijiste que no te alejaste Tanto González Y Juan Manuel Martínez Ingrid Sabes bien que eres mi vida Eres la razón Que tengo yo para cantar un beso Eres lo que yo más quiero Eres mi novia mujer Siempre que me miras Tanto más contento Porque quiero en cada beso Besar tus labios Y fundirme en tu piel Porque cada beso tuyo Siento que se va llevando La mitad de mi vida Mi amor te siento tan mía Que hasta el roce de tu piel Me hace perder la razón Y no habrá ser en el mundo Que te quiera tanto Como te quiero mi vida Eres mi reina bonita Te quiero con todas las fuerzas Del corazón Y si eso no es amor Lo que siento por ti Entonces que es lo que Por ti me hace llorar Entonces que es lo que Cuando estás me hace feliz Y que me hace sufrir Siempre que tú no estás Me piensas, te pienso Y te agradezco Y te agradezco Y sigo contento Rimando en mis versos Y si eso no es amor Lo que siento por ti Entonces que es lo que Por ti me hace llorar Entonces que es lo que Cuando estás me hace feliz Y que me hace sufrir Siempre que tú no estás Catalina y Julián Margarita Las niñas lindas Comparen, Jaime Cogera Si supiera lo que sentí Cuando ella tan fácilmente me dijo Ya tengo quien me quiera Ya tengo quien me mime Ya no me da tristeza Ya no hay quien me destine Y me dijo, me dijo Que le ha costado mucho Entregarse a otro hombre Que eso ha sido muy duro Que casi no responde Pero tenía que hacerlo Porque yo no le daba Todo el amor Y que solo la hacía estremecer En el momento de la pasión Y que solo la hacía estremecer En el momento de la pasión Y después yo me alejaba La ignoraba sin razón Y ella triste se quedaba Por todo lo que hacía yo Decía que le dolía el alma Pero ya todo cambió Ya tengo quien me quiera Ya tengo quien me mime Ya no me da tristeza Ya no hay quien me lastime Buscando siempre caminos inciertos Me toca vivir Me desperté de aquel bonito sueño Y me siento morir Me he dado cuenta Que no estás conmigo Esa es mi pesadilla Siempre soñé con tenerte a mi lado Y amarte también Mira mis ojos Como están llorando Que fuiste mujer Y se adueñó de mí La pesadilla que tanto temía Hoy voy vagando Buscando tu olvido mujer Y es imposible Y tal vez Soñaré bien Me pude olvidar Que en mi venas tu sangre no estoy Y tú vas a llorar Llevaré, yo llevaré En mi alma tu pasión Soñaré, yo soñaré Ser feliz con otro amor Ser feliz con otro amor Buscaré, yo buscaré En tu olvido mi razón Pero siempre cantaré Y estarás en mi canción Julián Vanessa La adoración de mi compadre Héctor Echeveni Para mis compadres Te encontré en la magia de un verso Una tarde de invierno Que te vi pasar Tú no querías aceptar Que germinaba algo grande En tu pecho por mi amor Desde aquel preciso momento Vives en mi pecho Y sufro si no estás Y es imposible callar Que desde entonces Difícil la vida sin ti Desde entonces No podré borrarte De mis noches Desde entonces No hay un sitio Donde no se encuentre tu voz No, no No hay un verso Donde no esté grabado tu nombre Dios del cielo Yo pregunto si esto que siento No es amor, señor Ahora vives en mi mente Mágica pasión que me atrapa Eres dueña de mis sueños Porque hasta en mis sueños habita Si algún día llegara a perderte Seguro se pierde mi alma Y esas cosas no las pienso Y son yo saber que eres mía Porque yo te quiero Así como tú me estás queriendo Y no hay tiempo Ni distancia que a nosotros Nos pueda separar Dios del cielo Bendice este amor Que es puro y bueno Yo te ruego Que en nuestro camino No se interponga la maldad Triste este invierno Me hizo recordarte Eran tantas penas Por tu despedida Hoy ve si me orgullo Y vine a buscarte Querida, querida Quiero que me escuches Enternece el alma Vengo a suplicarte Quiero me perdones Amar de esta ausencia Vieras como sangra Vieras como sangra El alma Extrañe Que te marchaste un día Con la razón Con la razón Yo sé que justo fui Perdóname Mírame que en las manos Traigo el alma Tus lágrimas pagué También lloré Te lloro a cada instante Por tu adiós Por favor ven conmigo Volvamos otra vez A la ilusión de este hombre Que te ama A la ilusión de este hombre Que te ama Volvamos otra vez Y seré tuyo Siempre, siempre Si no quieres volver Sé que me muero Por Dios vuelve Volvamos otra vez Y seré tuyo Hasta la muerte Ya no te engañaré Más te lo juro Por Dios vuelve Tres noches han pasado Y yo lo mismo Es mi castigo Por herir tus sentimientos Con lágrimas Si mi alma vio tu olvido No sé si volverás Ni muero En nuestra habitación Oigo tus pasos Solo tres noches Y ya parece que nos sigue Cobarde Tu hilo se al causarte llanto Y hoy sé que soy feliz Solo contigo No sé cuánto rencor Habrá en tu alma Lo peor del mundo Yo me lo merezco Siempre me perdonaste Y te engañaba Pero hay que tú no estás Me estoy muriendo ¿A quién puedo mentir? Yo Tantas veces fallé Que un día te cansaste De que te hiciera daño Y de perdonarme Y solo viste el fin Y solo viste el fin Y solo viste el fin Solo pienso en ti Vuelve a mí Por Dios Ven a mí Que me muero Solo pienso en ti Ven a mí Por Dios Vuelve a mí Que me muero Posta, cantillo Sentimiento, guitarra Dice que está arrepentida Que el tierno beso Que sin querer Me enamoró Y aquí termina la historia Y aquel bonito recuerdo Poco a poco se borró Que se escapó de sus labios Aquel te quiero que suavemente susurró Y sepulcó en el pasado Aquel bonito recuerdo Que no olvido yo Y ahora quisiera morir Al verla con el que ella dice su gran amor Pero no te insumirá del miedo De pronto fue Que te gustó No tienes que decidir Sigue engañándote Y engañando tu amor Y oculta la verdad en tu silencio Verás que en ti Habrá dolor Piel sin alma Piel sin alma Eres para mí No tienes corazón Tu arrogancia Tu arrogancia Te hace feliz Juegas con el amor Piel sin alma Piel sin alma Eres para mí No tienes corazón Tu arrogancia Tu arrogancia Te hace feliz Juegas con el amor Y ahora Castillo y la linda María Alejandra Mesa Con cariño Ingi, como te quiero mi vista Amor, es lo que siento por ti Es lo que llevo dentro de mí Para mi reina, para la más bella De todo lo bello que tengo a mi alrededor Canción, canción de amor eres tú Eres la estrella de ese cielo azul Que guía mi destino Brilla en mi camino Esa luz tan bella que indica que llegó el amor Y así quien no vive agradecido de Dios Y así quien no canta contento Así quien no siente lo que ahora siento yo Felicidad, alegre, dicha y miedo Cuidada, Diosito, cuida Se acaba mi alma, se acaba mi vida Camilo, Ismael y Jairo Jr. Los consentidos del pollo, Ismael y Jairo Alguien le supo decir Que habría una princesa que no tendría dueño Ella camina juguetona bajo un lucero Cuentan que todos los muchachos Cuentan que todos los muchachos crean su risa Dice, dice que no ha encontrado a nadie Que sea sincero Tiene, miedo de enamorarse siendo tan niña Ya la han visto sonriendo enreída Delante de la gente, la ven tan alegre Le han contado que todas las flores Se inclinan y miran su cara inocente Y ha inventado un mundo de luna Que ni ella comprende Cuanto diera porque su mirada Besar a mi frente, con eso ya tengo Y ponerle en su pelo negro Una linda corona, regalarle un reino Pa' que nunca sienta tanta pena Como mi alma siente Y se irá directo al corazón Cada verso que un poeta le cante Soñará con quien irá a soñar Son sus sueños y solo ella sabe Soñará con quien irá a soñar Son sus sueños y solo ella sabe Dejaste flotando en mi piel Un momento, un corazón Me has dejado mirando lejos No puede ser Que aquella muchacha bonita Que con el tiempo yo la pude ver Y de repente la pude tener Hoy por mi culpa se me ha dejado de mí Por eso lo grito con fuerzas Soy un infeliz Castigo tengo Castigo tengo, lo merezco Por ser así Humillado siempre en tristeza Toda la vida siempre me verá No hay nadie que me pueda consolar Con su partida todo terminó Y aunque arrepentido Yo la fui a buscar A pedirle perdón No me quiso escuchar No me quiso escuchar Me fui con el lleno Que no pude aguantar Y mis ojos miró Yo la vuelta y no más Yo se fue el final de un gran amor Un amor que nunca volverá El que no hay marcado me dejó Según ella ya no vuelve más Pero voy a seguir Insistiendo por ti Porque estoy en tu corazón Por siempre me amarás No lo puedes negar Te quiero y quiero tu perdón No seré el final de un gran amor Porque sé que pronto volverás Y me vas a brindar el perdón Y yo no te engañaré jamás Albeiro Pizarro Luis Valdés Y yo Pujas En Villanueva Lo juro estoy arrepentido Es la verdad Que fuiste muy buena conmigo Y no lo entendí Ahora que me encuentro solito Siento deseos inmensos de llorar Siento que muero en esta soledad Al ver que por mi culpa llegó el fin Voy recorriendo mil caminos Hasta encontrar El perdón que no me merezco ¿Por qué fallé? Porque fallé Y quedarlo sin ti sin nada Solo con el recuerdo del amor Que intensamente vivimos tú y yo Y que mi pecho es tan fuerte De gris paso oscuro Después de tanta claridad Yo quise seguirte Pero fue imposible Poderte alcanzar Tan fría la noche Tan fría la noche Las nubes corría El cielo lluvioso O el niño lloraba Por esto final Y yo esperando Entre la calma El silencio Muy confundido Viendo correr el tiempo Tan impotente Me sentí en el momento Que hoy me arrepiento Por dejarte escapar Rara no me dio razón Ni una explicación Se fue confundida Pero aquí en mi corazón Guardo la ilusión Que vuelva algún día Quédate en mi corazón Guardo la ilusión Que vuelva algún día Y así no puedo seguir La vida sin ti Es mejor no seguir Así Sin ti no puedo seguir La vida sin ti Es mejor no vivir Sin ti ¿Por qué mi amor Te quieres alejar de mí? Porque es difícil aceptar Que ayer yo estuve en otros brazos No sigas más Dudando que yo a ti te amo Ay, deja los celos Que tanto Te atormentan el corazón Porque me condenas Por lo que pasó ¿Quién podrá decir Que nunca resbaló? O que jamás Nunca cometió un error No me juzgues por favor Que no eres Dios Hagamos el cargo Que nada pasó Y sigamos disfrutando Nuestro amor ¿Cómo te obligas a decir que yo? Solo te busco por una razón Que solo me interesa la pasión Y de tu cuerpo seré el dueño yo Mira, mis ojos te pueden decir Lo que muy dentro de mi corazón Tengo guardado para ti mi amor No sigas más dudando Que te amo Mi vida por siempre te amaré No olvides que siempre te amaré Mi amor nunca te depreudaré No olvides que siempre te amaré ¿Cómo te atreves a decir que yo? Solo te busco por una razón Que solo me interesa la pasión Y de tu cuerpo seré el dueño yo El dueño yo Te miro a pasar Y siempre que vas Te llevas con algo de mí Y mi voluntad se doblegará Con cualquier capricho tuyo No sé si es tú hablar Tu forma de actuar Lo que más me encanta de ti Lo cierto es que ya Metida en estas Y haces parte de mi mundo Un fantástico mundo Para que vivamos Un fantástico mundo Al que tú Le tienes temor Porque es muy bonito Te prometo amarnos sin control Ese es nuestro amor No puedes negarlo Sabes bien que entre los ojos de Dios Tenemos los dos Derecho a vivirlo Y no digas que un día partirás No lo digas porque si algún día te vas Me muero Y no digas que no volverás Porque si no vuelves más Se apagan mis luceros Y morirá Allá en el campo Una rosa blanca Y los riachuelos No tendrán agua Si tú te vas Y no vienes más Pobre de mí Y se irán Surgando el cielo Gaviotas blancas Y los polluelos No tendrán alas Para escapar de la soledad Van a morir Y no digas que un día partirás No lo digas porque si algún día te vas Me muero Y no digas que no volverás Porque si algún día te vas Se apaga mi lucero Para las niñas Quiero pensar que todo lo que siento No es por tu culpa Porque tú eres buena Y sé que aunque es duro Ver que tú te alejas No sientas miedo Entendré ya el camino Ya no te importa Porque tu conciencia Se ha olvidado Cuanto me has querido Quizás mañana Cuando sienta frío Que esté tu corazón De vuelta Con el mío No sabes Cuanto Sentiré tu ausencia Si es que mi vida Ya no es vida Si no tengo tu presencia Quizás Al irse Muriendo en la tarde No encuentre más Palabra Y para siempre Calle Si algún día Piensas Regresar Y amarme No te preocupes Que yo aquí Siempre voy a esperarte Aunque te juro No sé si resista tanto Porque a mi el llanto Se me ha vuelto Un desconsuelo Poder odiarte Lo que ahora mismo quiero Hasta olvidarte Con el alma Yo te amo Tal vez mi orgullo Para entonces Sea más fuerte Y pueda verte Sin temor A sentir nada Ojalá siempre Mi motivo Sea quererte Pero no creo Que tú merezcas Ser amada Quizás mañana Cuando sienta frío Que esté tu corazón De vuelta Con el mío No sabes cuánto Sentiré tu ausencia Que es que mi vida Ya no es vida Si no tengo tu presencia Para el frío Sensacional Valenciano Y a mí Guillermo Pérez Vosmos María Pamela Córdoba La casantilla De poñosa Y cara Leonardo Coe Martínez La casantilla La casantilla La casantilla La casantilla En Pericera Quizás mañana cuando sienta frío Que esté tu corazón de vuelta con el mío No sabes cuánto sentiré tu ausencia Es que mi vida ya no es vida Si no tengo tu presencia Quizás salirse muriendo la tarde No pondré más palabra y para siempre calle Si algún día piensas regresar de amarme No te preocupes que yo aquí siempre voy a esperarte Sin embargo quiero que tengas presente De que algún día también yo estuve en tu mente Y si hoy te alejas no fue porque no te quise Si no porque tal vez tú nunca me quisiste Conmigo que en verdad fue bello conocerte Aunque es más triste verte cerca y no tenerte Para que es fácil irte así como si nada Tal vez porque no sientes lo que mi alma siente Quizás mañana cuando sienta frío Que esté tu corazón de vuelta con el mío No sabes cuánto sentiré tu ausencia Es que mi vida ya no es vida Si no tengo tu presencia Quizás salirse muriendo la tarde No encuentre más palabra y para siempre calle Si algún día piensas regresar de amarme Reforzando tus defensas con buena música ¡Gracias! 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 ¡Gracias!